La Sede de Desarrollo Social Sandra Lastra realizó una visita técnica a los cinco dispositivos de albergue para personas en situación de calle del programa Protege Calle en la Comuna de Cúnicó para corroborar que a tres meses de su implementación se ha mantenido su buen funcionamiento y se han visto avances en los más de 100 usuarios que pernoctan en estos. Hemos hablado con los usuarios, hemos hablado con los funcionarios también que están a cargo de este espacio y estamos ratificando el buen funcionamiento de este albergue que es uno de los mejores albergues que tenemos en la región del Maule. Nos vamos muy contentos de esta visita también porque también podemos verificar el buen trato que existe al interior del albergue, la buena convivencia que hay entre los funcionarios y los usuarios del albergue y lo satisfecho que están cada uno de los usuarios. Los 13 albergues de la región del Maule fueron habilitados en su totalidad entre el 11 de mayo y el 2 de junio y en conjunto con la red Protege Calle que incluye rutas sociales, rutas médicas y Código Azul. Ya se han realizado más de 85.000 prestaciones para más de 1.059 personas en situación de calle. Mi experiencia al principio es difícil porque, por ejemplo, en mi casa nunca había estado en un albergue y es difícil porque tú vienes de otro ambiente y te toca como que ir conociendo personas el día a día, conociendo su carácter, su forma de ser y es un proceso así como un poco largo. Tú te vas adaptando de a poco, de a poco y ya cuando, sin quererlo, ya es como que sabes sobrellevar todas las situaciones, todas las cosas. Me sentí bien, estaba en aquel hogar, un apoyo para estar aquí durmiendo, aquí en Manostal en la calle. En el recinto se entrega abrigo y alimentación, además de diversas actividades de entretención a los usuarios.